¡Hi, metal lovers! Pues sí, ya han pasado bastantes meses de la versión 7.2.2 de Recalbox y es inminente la salida de la nueva versión 8.0 Electron. Prueba de ello es que ya está abierta su fase de prueba beta, para que todo el mundo pueda probar las nuevas funciones que esta versión incluye. En el vídeo de hoy veremos las novedades que esta nueva versión va a incorporar, yendo como siempre, de menos a más, dejando para el final las novedades más potentes. Antes de comenzar, un par de aclaraciones. Lo primero decir que, como siempre, antes de actualizar o hacer ningún cambio importante, si no tenéis una tarjeta independiente para instalar este sistema, haced una copia de seguridad y más con esta versión que es una beta. Que luego leo comentarios de que no funciona y habéis perdido todo lo que teníais. En segundo lugar, decir que los cambios que vamos a comentar son los que prometen en la página de Recalbox. Puede que algunos no de el resultado esperado. Ahora sí, una vez hecha la pausa, seguimos. Así que sin más dilación, empezamos. La primera de las novedades que vamos a ver es la inclusión de una demo del juego de Sega Mega Drive, Demons of Astable. Un juego que ha sido desarrollado recientemente y que fue publicado en 2021. Una vez hemos visto este detallito que los chicos de Recalbox nos han dejado en esta última versión, empezamos con la sección de fixes o solución de problemas. En primer lugar, solución a las configuraciones de IP estáticas, las cuales no funcionaban. Solución a problemas de los controles para los emuladores de Wii y Gamecube a través del emulador Dolphin. Fallos varios con los cores Libretro PX68K correspondiente al Sharp X68000 y a Libretro X-Rig. Solución a problemas de reproducción de vídeo en la Android X, U4 o GST. Y solución de problemas en general para la Raspberry Pi Zero y Raspberry Pi 1, tanto de rendimiento como problemas de bugs para el emulador PCSX Realme. La segunda de las secciones que vamos a ver es la sección de actualizaciones y mejoras. En primer lugar, se actualizan un enorme número de cores. Por aquí al lado os dejo la lista completa con los cores desde Flycast hasta ScumVM 2.4.0, así como la actualización del núcleo de RetroArch a la versión 1.9.8. En segundo lugar, se mejora la ergonomía y respuesta de la ventana de netplay. Habrá que ver exactamente qué es esto de ergonomía. Y se añaden dos servidores más MITM, Montreal y Sao Paulo. Los servidores MITM, para los que no lo sepáis, se suelen utilizar cuando no somos capaces de hacer la apertura de puertos en nuestro PC y hacen de intermediarios, pero añaden un pequeño retardo adicional. Se mejora la ergonomía en las listas de juegos cuando la opción Quick System Select está activada. Esta opción lo que hace es que cuando estamos dentro del menú de selección de un juego, si pulsamos a derecha o izquierda, cambiamos directamente de plataforma sin tener que retroceder a la lista de plataformas para seleccionar. A fin de cuentas entiendo que este concepto de ergonomía en estos dos puntos se refiere un poco a la fluidez en pantalla. También se añade soporte para Game Link de Game Boy para poder tener soporte para dos jugadores simultáneos. Se añade soporte para archivos formato CHD para Sega CD, utilizando para ello el Core Pico Drive. Y por último, como mejora destacable, se añade soporte para los dongles inalámbricos de los mandos de Xbox One. En la sección de nuevos dispositivos soportados tendremos tres. En primer lugar, soporte para la P-Boid DMG, que es una especie de Happy Case pero algo bestia donde podremos alojar una Raspberry Pi 3 o una Raspberry Pi 4. En segundo lugar, tendremos soporte para varios controladores de ventilador de Raspberry Pi. Bueno, y el último de los dispositivos lo vamos a dejar para la parte final, para la parte de las grandes novedades, las novedades más tochas que trae este Recalbox, aunque muchos de vosotros sospecharéis de qué dispositivo estamos hablando. En la parte de nuevos cores tendremos, en primer lugar, soporte para widescreen, para Mega Drive, mediante el uso del core Genesis Plus GX Wide. En segundo lugar, la inclusión de un core de Amiga optimizado para procesadores ARM, los que traen las placas Raspberry Pi U o Droid, llamado UAE-4ARM. En tercer lugar, la inclusión del core Estela 2014 para las placas Raspberry Pi 0, Raspberry Pi 1 y Raspberry Pi 2, ya que tienen un mejor rendimiento que el core Estela. Y por último, se añade Libretro Gong, básicamente es el juego Pong. Ya estamos llegando a la parte final, empezando con la parte jugosa de nuevos sistemas. Empezamos con la inclusión de un emulador Standalone de Atari, el llamado HATARI con H. En segundo lugar, tendremos un nuevo core de Libretro para ColecoVision, el llamado GEAR Coleco. Continuamos con la inclusión del sistema Channel F, siendo emulado con el emulador FBNEO. En cuarto lugar, tendríamos la inclusión del sistema BBC Microsystem, mediante el uso del emulador VBEM. También tendremos el sistema TI-99-4A, mediante el uso del emulador Standalone TI-99-SIM. En sexto lugar, tendremos la emulación de los sistemas Dragon 32 y Dragon 64 y la emulación del sistema TRS80 Color Computer, emulados utilizando el emulador Standalone XROAD. Y por último, se añade la consola virtual NX en baja resolución. Una vez que hemos visto prácticamente todas las novedades de este Recalbox 8.0, vamos con las novedades claves que este sistema 8.0 incorpora. En primer lugar, se añaden overlays por defecto para todos los sistemas. Se añade por fin la emulación de PlayStation 2, utilizando para ello tanto el emulador Standalone PCSX2 como el emulador Libretro PCSX2. Sí, PlayStation 2 ya era emulado con anterioridad por otros sistemas, pero faltaba emularlo con Recalbox. Se añade la emulación de SEGA Saturn para Raspberry Pi 4, mediante el uso del emulador de Libretro Java Sanshiro. Según Recalbox, la mayoría de los títulos de Saturn serán más o menos disfrutables, aplicándose para obtener algo de fluidez, frameskip. No es la mejor solución, pero es la que hay ahora mismo. Se añade un nuevo emulador Standalone para PlayStation, el conocidísimo DAG Station, que ya en otra ocasión lo hemos traído en un vídeo dedicado en el canal, y que por supuesto ya estaba en otros sistemas de emulación. En penúltimo lugar, lo que comentaba antes, ese tercer dispositivo que tenía soporte en este Recalbox, y hablamos nada más y nada menos que de la Raspberry Pi 02W, de la cual ya tenemos un par de vídeos en el canal, tanto de prueba inicial, probándola y comparándola con la Raspberry Pi 0, y una comparativa entre Raspberry Pi 02W y Raspberry Pi 3B. Y como última novedad, pelotazo a mi modo de ver, está la inclusión de soporte para monitores y televisores CRT mediante el uso de adaptadores que actualmente dan salidas a VGA o SCART, VGA666, P2SCART o RGB Pi, dispositivo que probamos y trajimos al canal en su momento. Esto, mediante la nueva configuración de Recalbox para CRT, permitirá utilizar cualquiera de nuestras Raspberry en un CRT. De todas formas, esta configuración es bastante estricta y engorrosa, ya que tendremos que configurar varios modos de funcionamiento y tasas de refresco para cada sistema o juego. Espero sinceramente que este vídeo te haya ayudado a tener una idea general de lo que nos trae o de lo que nos está por llegar con este Recalbox 8.0 Electron. En definitiva, otro salto más en el desarrollo de Recalbox y un paso más en el sistema. Está claro que de esta beta a la versión final puede haber varios cambios, pero sin duda estaremos pendientes para comentarlas en el canal. Y lo que siempre digo, si el vídeo te ha gustado, pulsa me gusta y comparte para que de esa manera llegue a más gente. Comenta aquí abajo y suscríbete, que es gratis y te vas enterando de lo que va viniendo. Acerca de quiénes son los que están en la ventanita de aquí al lado, son los miembros del canal. Gente muy maja que apoya de manera simbólica para que el canal siga creciendo. Y por cierto, también puedes unir. Un poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego Retrovers!